Bueno, hay veces que encontramos agua que no sabemos, no estamos seguros de si puede estar contaminada ya sea bien por animales que pueden haber defecado dentro etcétera, y no tenemos esa seguridad pero tampoco tenemos la opción de hacer un fuego para poder hervirla o llevamos cloro pero sí que en nuestro botiquín cabe la posibilidad de que llevemos yodo el yodo es una forma de potabilizar agua que se ha utilizado durante muchos años, pero que no se puede abusar de ella, ¿de acuerdo? la forma es la siguiente si tenemos agua totalmente transparente, ¿de acuerdo? serían 5 gotas por litro si el agua está no totalmente transparente serían 10 gotas por litro ¿de acuerdo? añadiríamos aquí tenemos más o menos sería la botella de litro y medio aquí tendríamos medio litro ¿de acuerdo? con lo cual echaríamos en el caso de ser totalmente transparente 3 gotitas y en el caso de no ser totalmente transparente 5 gotas dejaríamos esperar 30 minutos y ya podríamos consumir esta agua sin miedo a coger unas diarreas o lo que fuera porque el agua no es potable en el caso de las